Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de la economía P2P. Estamos acá con Leo, como siempre. ¿Cómo va, Leo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No podía ser de otra manera, ¿eh? Sí, sí. Acá es Núcleo Duro. Igual vamos a ir llamando más invitados en algunos episodios. Se puede poner interesante. Tenemos varias personas en mente. No queremos dar la lista de afortunados todavía, pero ya se van a revelar. Sí, sí, es con reserva que tienes que pedir permiso para participar, si no, no se puede. Claro, en realidad no te encarpan por venir. Hoy tenemos un tema que es como... Esos temas que sí o sí tenés que tener. O sea, si tenés un podcast de video en casa, tenés que tener un episodio dedicado a esto sí o sí, ¿no? Sí, sí. Hoy vamos a hablar de Segwit. Sí, me contaron, no sé si los de No hay almuerzo gratis tienen un episodio dedicado a esto, así que habría que pasarles la información para que ellos actualicen y pongan dentro de algunos de sus episodios alguna noticia respecto a Segwit. Pero sí, el día de hoy vamos a charlar de este tema que... Sí, esto es un decreto que lanzó el presidente de Bitcoin Cash, el CEO de Bitcoin Cash. Lanzó un decreto en el cual nos dice, todos tienen que sacar un podcast hablando de Segwit y te ganás una medallita. Así que bueno, simplemente estamos cumpliendo las regulaciones acá. Claro, claro. Aclaramos por las dudas, no hay CEO de Bitcoin Cash. No existe. No hay presidente de Bitcoin Cash. Pero bueno, imagino que si venían escuchando el podcast hace rato esto, ya lo saben. Si no lo saben, ahora lo saben. Por las dudas, ¿no? Siempre nos gusta reírnos de la gente que hace chistes con respecto a la centralización o supuesta centralización de Bitcoin Cash, ¿no? Como si no fuera otra cosa más que el mismo diseño desde 2009, ¿no? O sea, si pudiéramos hacerle un trademark a BCH, tendría que ser Bitcoin since 2009. Como Bitcoin desde 2009. Claro, es como si nunca pasó nada, maestro. Claro, exactamente. Así que bueno, yo diría que ya vayamos entrando al tema, porque la verdad que potencialmente, no sé cuánto vamos a tardar en explicarlo. Supongo, sospecho que no demasiado. Pero quizás sea un podcast de esos más técnicos. De esos que sea necesario ir y volver un par de veces hasta que los conceptos queden asentados. Sobre todo porque vamos a tratar de entenderlo desde el punto de vista más formal, si se quiere. Y también desde los incentivos que tiene la activación de Segwit en el año 2017. Pero antes, empecemos explicando qué es Segwit, ¿no? Y por qué es importante y por qué lo queremos mencionar. Como la gran mayoría de la audiencia de este podcast ya sabe, en el año 2017 en la red de Bitcoin hubo un fork. De los cuales salían dos monedas que compiten entre ellas actualmente, a saber, Bitcoin o Bitcoin BTC y Bitcoin Cash. De las cuales Bitcoin BTC, por su parte, introdujo varios cambios que ya habían venido siendo introducidos mediante el equipo desarrollador de Blockstream en Bitcoin Core. Entre los cuales los más destacables eran mantener fijo el límite de un megabyte. Haber removido varios upcodes. Haber introducido replace by fee. Igualmente esto de los upcodes, tengo que confirmarlo porque no sé exactamente si algunos de ellos fueron removidos directamente por Satoshi o después ellos introdujeron cambios para remover algunos upcodes. Básicamente son operaciones que realiza la máquina virtual de Bitcoin. Nada muy elemental, pero digamos es una forma también de limitar la funcionalidad. Y por otro lado, tenías a BCH que aumentó el tamaño de los bloques a 8 megabytes, a potencialmente 8 megabytes si la demanda así lo necesitaba. Reintrodujo, o mejor dicho, reintrodujo varios upcodes y además eliminó esto de replace by fee. O sea que ya replace by fee en la red de BCH no aplica. Y por último, no tiene Secwit, que es una de las actualizaciones que se venían proponiendo durante bastante tiempo en la red de BCH o BTC en su momento. ¿Qué sucede? Básicamente que Secwit es una forma de hacer transacciones de forma un tanto diferente a la cual están los nodos acostumbrados de forma tradicional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Históricamente esto aplica desde Bitcoin desde 2009 hasta 2017 hasta que en BTC lo activaron y aplica en BCH desde 2009 hasta el día de hoy. O sea, esto es siempre igual y en eso se mantuvo consistente. ¿Cómo se hacen las transacciones en Bitcoin? Básicamente lo que hace la billetera al momento de que vos decís, escaneas el código QR para comprar un helado o un café o una cerveza o lo que sea y mandas una transacción detrás de todo ese interfaz de usuario, de toda esa capa de eliminar la complejidad. Hay un montón de cosas que está haciendo la billetera. En principio está eligiendo las monedas que va a gastar. Ya sabemos que Bitcoin BCH es una moneda que funciona mediante lo que se conoce como modelo de UTXO o modelo de moneda por contraposición al modelo de cuenta que pertenece a monedas tipo Ethereum. Que la ventaja que esto tiene es que a diferencia por ejemplo de una sola cuenta vos podés tener distintas monedas asociadas a distintas direcciones y las podés recombinar en el futuro. Lo cual esto trae varias ventajas respecto a la escala vía, la transacciones, el anonimato, etc. Sí, sobre esto tenemos un episodio particularmente hablando de UTXO, modelo de cuenta, algunas diferencias. Sí, está entre los primeros episodios, se ponen a ver, no me acuerdo exactamente el nombre, pero aparece. Si lo encontramos después lo dejamos en los comentarios. Sí, o en la descripción del podcast. Exactamente. Y otra de las cosas interesantes es que en su principio Bitcoin Cash nace como para seguir manteniendo un Bitcoin sin segwit. ¿No? O sea, si esto sucede ya, por lo menos, o sea, viéndolo como siendo neutral desde arriba, ¿por qué hay alguien que se separa para no tener esto, esta modificación? O sea, indudablemente debe haber por lo menos dos posiciones de si esto es negativo o no negativo. O sea, hay cambios que nadie dice nada, digamos. Pero, o sea, se modificaron cosas que ahora vamos a ver. O sea, sí, que Bitcoin Cash o Bitcoin sin segwit también era Bitcoin desde 2009 hasta 2017, ¿no? O sea, sabemos que... Sí, exactamente. En ese sentido, digamos, las reglas para hacer transacciones siguen siendo las mismas en BSH que las que fueron siempre en Bitcoin. Lo cual, obviamente, también, creo yo, le da más legitimidad al reclamo del nombre Bitcoin por parte de BSH por encima de BTC, que ahora además tiene segwit, que si bien la argumentación es que es un soft fork y que es voluntario y que es aceptado por quienes quieran en la red, ya vamos a entrar más en detalle respecto a esto y qué significa el tema de un soft fork. La realidad es que es algo un poco más profundo de eso, que eso y no es simplemente un soft fork o una modificación menor, un cambio en un par de líneas de código y ya está. Realmente tiene... Sí, no es apagar un upcode o una cosa así. No, no, no. Esto tiene implicaciones. Esto es un cambio de cómo se componen las transacciones. Exactamente. O sea, no es un cambio menor. Entonces, justo estaba yendo a eso. La realidad es que nosotros podemos ver una transacción en Bitcoin de la siguiente manera. Imaginémonos si alguna vez alguno hizo un libro diario o, digamos, un libro que tenés una columna del debe y otra columna de haber. En la columna del debe vos pones todo lo que vos gastás. Bueno, en Bitcoin es parecido. Vos pones las monedas que estás gastando y de la ver las monedas que resultan de esa transacción. Si vos sumás las dos columnas, te tienen que dar lo mismo. Esta es la forma de garantizar que no se crean monedas de la nada o que no se destruyen monedas. Si hay una diferencia, eso es porque se le paga esa diferencia a los mineros. De ahí sale el FII. O sea, los mineros se pueden adjudicar cualquier diferencia siempre que sea, digamos, negativa la diferencia. No, no. Si se crean más monedas, esa transacción es inválida. Y para una persona o un usuario o una billetera poder confirmar que esa transacción sea válida, tiene que añadir lo que se conoce como una firma digital por cada una de las monedas que ponga en la columna del debe, desde donde se paga esa transacción. Esa firma está incluida en la cadena de bloques, es decir, es registrada dentro de la transacción. Y además tiene que ser validada por todos los mineros porque tienen que garantizar que esa firma tiene la autoridad o la potestad de poder gastar esos fondos. Esto es lo que se conoce como pay to script hash o pay to public key, que eran las dos formas iniciales de hacer transacciones en la cadena de bloques en las cuales las firmas de las transacciones iban incluidas directamente en la transacción. Esto también es lo que se conoce como información testimonial o testigo. Y ahí vamos entendiendo un poco de dónde viene el nombre segwit, porque segwit significa segregated witness, es decir, testigo segregado. Estamos hablando ya de algo que tiene que ver con este testigo, esta información testimonial, witness, así se la conoce, digamos, en el mundo de la criptografía. ¿Y a qué nos referimos con segregarlo? Bueno, la idea de un poco de segwit es esta información sacarla de la cadena de bloques, ¿no? Por lo menos que no esté en lo que se conoce como la parte principal de la cadena de bloques, sino que lo vamos a relegar a una estructura secundaria, ¿no? Esta fue la propuesta de segwit, en la cual los mineros no estén obligados a guardar esta información dentro de la transacción. Lo cual obviamente implica, digamos, cambios también en los incentivos económicos de cómo es la validación de una transacción. Pero vamos un poco con el detalle de cómo funcionaría entonces. Nosotros tenemos las transacciones tradicionales de toda la vida, donde se pagan básicamente unas monedas a otros usuarios o a otras direcciones. Esas monedas tienen una firma digital, esa firma digital está incluida en la transacción. Si nosotros removemos esa firma de la transacción, potencialmente lo que estamos haciendo es generar una transacción inválida. Es decir, una transacción que los mineros no pueden entender o que directamente la red no sabe exactamente cómo procesar. Por eso, segwit tiene que ser necesariamente una actualización. ¿Y cómo funciona segwit? Básicamente crea una dirección especial, podríamos decir, o crea un nuevo tipo de script o de código para desbloquear esas monedas. Pero hace como una medio trampa utilizando la forma en la que los nodos interpretan la información que está contenida dentro de esas transacciones. Los mineros, básicamente, para validar una transacción se fijan cuál es el tipo de condiciones que tiene que tener una moneda para ser gastada. Y se fija si esas monedas son gastadas de acuerdo a esas condiciones cada vez que se hace una transacción. En el caso de segwit, y esto es lo más sorprendente, la condición es cualquiera puede gastar estas monedas. Y esto es lo que ven los nodos, esto es lo que ven los mineros, al momento de procesar una transacción de segwit. Cualquiera puede gastar estas monedas. Lo cual, obviamente, nos hace preguntarnos. Entonces, ¿cómo es que se supone que esto va a asegurar la transacción o la seguridad de los fondos si yo almaceno mis monedas en direcciones que son de segwit? Bueno, lo que pasa es que ahora los nodos tienen que estar atentos a una segunda información, que es la información segregada o la parte extendida del bloque, donde se almacenan toda la información que no se pone en la transacción principal. Entonces, para poder validar una transacción, lo que tiene que hacer ese nodo es ir a esa segunda capa que no está dentro del bloque, que está fuera de la cadena de bloques técnicamente, y que ahí encuentra la información del testigo o de la firma que fue eliminada de la transacción principal. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, vos pasás a tener dos tipos de nodos. Los nodos que se actualizaron a segwit y los que no se actualizaron a segwit. Los nodos que se actualizaron a segwit podríamos decir que prácticamente funcionan igual que los anteriores. Es decir, pueden ver la información completa, pueden ver las firmas, pueden ver todo lo que está ocurriendo en la cadena de bloques. Y los nodos que no se actualizaron a segwit, que durante un tiempo fueron bastantes en el caso de BTC, pasan a tener como una información medio sesgada. Entonces, les llegan un montón de transacciones que no pueden validar porque no tienen las firmas para comprobar que esas transacciones sean válidas. Entonces, potencialmente, podrían estar incluyendo en la cadena de bloques, o intentando incluir en la cadena de bloques, transacciones que no sean válidas. Por eso, por más de que segwit sea un soft fork, es decir, un cambio que es retrocompatible con versiones anteriores, y por lo cual pueden convivir nodos viejos y nodos nuevos, la realidad es que requiere que la mayoría del hash rate apruebe esta transacción. Porque imaginémonos qué pasa si, por un momento, tenemos que el 50% de la red tiene activada segwit y el otro 50% de la red no. Bueno, lo que pasa es que, en cualquier momento, si la parte que no tiene activada segwit aumenta en hash rate, la gente puede empezar a gastar monedas de segwit, que en realidad no debería poder gastar, pero porque las transacciones que están haciendo son válidas para los nuevos legacy. Aclarame, Jan, si hasta acá se va entendiendo. Sí, sí, se entiende, se entiende. Y aparte de saber que es una de las razones por las cuales Satoshi no usa direcciones segwit. No, no, es verdad. Para que no le toquen las monedas. No, igual Satoshi te joda estar escuchando eso. Ya sé, ya se desapareció antes. Sí, 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 pero es verdad. Me estoy jodiendo, pero igual. Técnicamente. Pero, sí, sí. A ver, quiero que, por ahí me fui un poco por las ramas con la parte técnica, pero quiero que se entienda cuál es la gravedad de activar segwit y por qué no es, en mi opinión, y en la de muchas personas que están dentro de la compañía BCH, una buena idea. Pasa a ser... Y por qué esto de, una consulta, una pregunta. ¿Por qué esto de gastar monedas... Esta pregunta no está aquí a nada, o sea, no la tenemos pensada en... Se me ocurrió recién. Sí, sí. Si vos podés usar monedas porque la firma dice que cualquiera puede usarla, ¿no? Porque ese es el chiste de remover la firma. O sea, te ahorras el espacio, le vas poniendo que cualquiera puede. En ese sentido, ¿por qué en su principio las primeras personas que usaron segwit no les sucedió? O sea, ¿otro no le utilizó el dinero? Porque la activación de segwit se terminó forzando al final y la mayoría de los nodos terminaron aceptando esta actualización. La realidad es que, hasta cierto punto, cuando se activa segwit, vos medio que estás obligado a aceptarlo por más que no quieras. Es decir, te pueden decir que esto es un soft fork, pero si querés participar en una red en la cual vos podés procesar y transmitir direcciones o transacciones, perdón, que sean válidas para el resto de la red, lo terminás haciendo a través de segwit. Porque si no, vos potencialmente podés aceptar transacciones de segwit que para vos son válidas, pero que no ves que tiene una información de firma, por ejemplo, que no es correcta. Entonces, porque no podés acceder a esa data externa que no está dentro de la cadena de bloques. Claro. Obviamente esto, digamos, tiene consecuencias. Primero que eliminás el incentivo directo que tienen los mineros de validar las firmas de las transacciones. Porque la realidad es esta. O sea, vos cuando sos minero tenés que garantizar que las condiciones de gasto de cada una de las monedas se cumplan para que cuando vos después ingreses esas transacciones en nuevos bloques sean aceptadas por el resto de la red. Porque vos no podés estar metiendo transacciones que sean inválidas porque básicamente el resto de la red te va a rechazar ese bloque. Vos vas a haber gastado dinero, energía, poder de cómputo en producir ese bloque y básicamente es una pérdida de rentabilidad para vos como minero. Entonces estás incentivado a producir bloques que sean buenos de acuerdo a las reglas generales de consenso de la red. Segwit, hoy en día, dentro de lo que es BTC, es prácticamente una regla de consenso. Es decir, ellos pueden decir que no porque es un soft fork. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, hoy en día si se ponen de acuerdo y desactivan Segwit? Bueno, de golpe todas esas monedas que están marcadas como las puede gastar cualquiera, literalmente las pueden gastar cualquiera. Obviamente los mineros serían los primeros en agarrarse esas monedas, en meterlas en transacciones. Claro, para ellos mismos. O sea, no van a aceptar que otras personas las agarren antes que ellos, pero potencialmente estás corriendo con que si hay una desactivación masiva de Segwit, se podría lograr un robo masivo a todas las direcciones que estén hoy en día utilizando Segwit. ¿Puede pasar? Sí. ¿Es probable? Yo creo que no. Las posibilidades de que eso ocurra son bajísimas. Pero el problema es que existen. Es decir, si hoy en día... Sí, es una forma de ataque. Exactamente, es una forma de ataque. ¿Qué pasa si un minero malicioso logra obtener una cantidad importante de hash rate? Y bueno, podría intentar un ataque de este estilo. O si hay una campaña para desactivar Segwit por X motivo, ¿viste? Se podría intentar, o sea, no hay nada que potencialmente lo impida. A ver, yo no creo que se vaya a hacer, pero por una cuestión de que Segwit también habilita otras cosas, ¿no? Que ahí está también el motivo, porque obviamente uno escuchando esto ahora podrá preguntarse, bueno, ¿por qué quisieron introducir esto? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero antes quiero que se entienda cuáles son los peligros, o por lo menos las contraindicaciones que tiene Segwit antes de ser agregado. En su momento, una de las principales ventajas que dijeron es, che, con esto es como nos ahorramos todo el espacio, ¿no? Que entra en el bloque, que se está gastando, entre comillas, en el bloque para guardar esas firmas, y lo podemos usar para meter más transacciones, sin tocar el límite de un megabyte. Lo cual obviamente me lleva a mí a pensar cuál es el sentido de eso, porque si estás haciendo eso, estás obligando prácticamente a todos los nodos a actualizar a Segwit, a almacenar más información que ahora. O sea, sabés que el resto de los nodos tiene que aceptar esas nuevas reglas prácticamente como si fueran reglas de consenso. ¿Por qué no subís el límite directamente y permitís más transacciones? No, no, porque eso no se puede hacer, te decían. No, sí se puede hacer, porque efectivamente lo hicieron. O sea, si hubieran querido aumentar el límite del tamaño del bloque, lo podrían haber hecho porque Segwit en la práctica se comporta como un hard fork. En la práctica. En la teoría, sí, es un soft fork que puede ser retrocompatible, y la realidad es que había nodos durante mucho tiempo que formaban parte de la red sin tener Segwit activado. Pero eso no significa que no se hubieran activado a una actualización, por ejemplo, que aumentaba el tamaño de los bloques, si eso era lo que necesitaban para mantenerse económicamente incentivados. Porque básicamente los mineros siguen las reglas de consenso y siguen las actualizaciones del software. Entonces, eso por un lado. Supuestamente Segwit da mayor capacidad de transacciones. Sacando que se puede hacer con una simple actualización del tamaño máximo del límite del bloque, o directamente removiéndolo. La segunda cosa que servía, y acá ya empezamos a entender los verdaderos incentivos detrás de la activación de Segwit, era porque resolvió un problema conocido como el problema de la maleabilidad. Básicamente, cada transacción tiene un transaction ID, o un identificador de la transacción, que permite ser buscado dentro de la cadena de bloques de forma unívoca. Es decir, yo puedo poner un transaction ID cualquiera y puedo encontrar en la cadena de bloques cuál es la transacción correspondiente a ese ID. El problema era que, si yo con las versiones anteriores de Bitcoin producía una transacción, había cierta información que, sin modificar de forma sustancial el contenido de la transacción, los mineros podían cambiar y por lo tanto cambiaba el transaction ID. Y había ciertas aplicaciones que, para estas personas, era necesario que el transaction ID no cambiara. ¿Cuál es esta aplicación? ¿Cuál te imaginás que puede ser esta aplicación, Ian? Vos que me escuchás del otro lado, que necesitaba, sí o sí, que las transacciones no fueran maleables. Es muy fácil. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Lightning? ¿Será Lightning Network? Exactamente, te ganaste un premio. Era Lightning Network. Necesitaban activar Segwit porque querían... Vamos. O sea, necesitaban resolver el problema de la maleabilidad para resolver la introducción de Lightning. Hasta que esto no estuviera... Ellas no podían introducir Lightning Network con el diseño que habían planeado. Entonces, básicamente, la activación de Segwit fue una excusa para aumentar la insistencia con la activación o introducción de Lightning Network más tarde. Es decir, recordamos también que en el año 2017 fue el boom de la explosión de las transacciones en Bitcoin BTC. Hubo una congestión horrible. Las personas pagaban incluso miles de dólares en tarifas. ¿Cuál era la solución? Bueno, metamos Lightning Network. Así no nos tenemos que preocupar nunca más por las tarifas. Hicimos un video, también, perdón, un podcast, un episodio entero, explicando punto a punto por qué Lightning Network no. Los recomendamos que vayan a escucharlo. Pero bueno, básicamente, Segwit era necesario para poder introducir Lightning Network. Entonces, creo que ya queda claro, por lo menos desde el punto de vista de un Bitcoin Casher, por qué Bitcoin Cash no introdujo Lightning Network en su momento. Y creo que fue la decisión acertada. Pensemos por un segundo todas las desventajas que tiene con respecto a las pocas ventajas que otorga y la facilidad con que se puedan resolver ciertos de esos problemas. Incluso creo que dentro de una charla o en una conferencia de Bitcoin Cash, se propusieron múltiples soluciones al problema de la maleabilidad. No es que solamente esta era la única forma de resolver el problema de la maleabilidad, sino que había otras que aportaban, digamos, esta solución. O sea, que incluso se podría haber hecho potencialmente Lightning Network en Bitcoin Cash. Aunque la realidad es que no existe esa necesidad hoy en día. Pero bueno, si alguien lo hubiera querido hacer, podía. Es más, esto lo tengo que consultar con algún desarrollador. Estoy seguro de que hay mucha gente técnica y dedicada específicamente a Bitcoin Cash que me pueda dar esta respuesta. Pero creo que en el caso de Bitcoin Cash, el problema de la maleabilidad también está resuelto. Es decir, ya no es hoy en día algo que no tenga solución o que esté completamente fuera de consideración para los desarrolladores. O sea, es algo que ya potencialmente no tiene ningún efecto. Aún así, la realidad es que en la gran mayoría de los casos de uso, prácticamente no se le dio importancia y las transacciones ocurren igual. O sea, cuando vas a comprar un caramelo, no te preocupás si la transacción es mala o no. O sea, vos te preocupás porque el dinero funcione correctamente y se cumple en las ruedas de consenso como para que vos puedas pagar, irte con el caramelo y el cajero se queda tranquilo y que dentro de 10 minutos le llegan los fondos. Sí, pero aparte te resuelven el problema de esa maleabilidad, pero te meten replace by fee, ¿viste? Sí, sí. Bueno, replace by fee... ¿El comercio no...? Claro. Claro. O sea... ¿Qué es peor? Es peor, exactamente. Replace by fee, para los que no lo saben, es un cambio en el código que introdujeron desde Blockstream en Bitcoin Core. Y básicamente lo que es, te permite modificar la tarifa de la transacción, pero a la vez cambiando la transacción en sí. O sea, que vos podés, por ejemplo, ir a un negocio, pagar con monedas, reemplazar esa transacción por otra. Y una vez que, bueno, la persona se enteró de que la transacción con la que vos le pagaste ya no es válida, vos ya te fuiste con el producto abajo del brazo. O sea, que esto es algo que... De hecho, hay videos en YouTube que te muestran cómo es el paso a paso de hacer esto. Era fácil, o sea, en su momento era... Lo es, las billeteras de Bitcoin tienen un botón que dice cancelar. Algunas tienen un botón que dicen cancelar directamente, sí, es verdad. O sea, la mayoría la tienen, te diría. Sí, sí, sí. Si no lo tienen, lo podés hacer a mano, pero con muy pocos conocimientos técnicos. O sea, no es necesario... O sea, a ese nivel estamos hablando de la seguridad, ¿no? De BTC. Bueno, básicamente esto fue un poco como el porqué de no hacer WIT. Sin embargo, hay que también hacer un poco de historia. Si volvemos al fork de 2017, en su momento había como una especie de disputa entre las dos facciones, los que queríamos un mayor tamaño del bloque, los que querían ampliar la capacidad transaccional de Bitcoin para que siguiera siendo peer-to-peer electronic cash, como dice el título, el mismo título del white paper que supuestamente todo el mundo ahí estaba haciendo. Y por otro lado, la gente que quería implementar Segwit, que quería mantener el límite de un megabyte, que quería implementar Lightning Network. Ya sabemos cómo resultó todo eso. De hecho, al inicio la adopción de Segwit fue malísima, fue muy lenta. La gente no se actualizaba, las billeteras no se actualizaban. O sea, estaba activado en la red, pero la gente no lo usaba. O sea, que digamos, hasta en ese sentido es como que no se ve del todo claro la utilidad transaccional que tenía Segwit. Sí. Igual hay una que le ganó. ¿Cuál? Sí, no. Sí, sí. La última. Taproot. Taproot le ganó. Creo que se usa el 0,0... Debe tener el 0,1% de direcciones Taproot y un uso mínimo. Sí, sí. Nadie le usa. Yo vi una sola billetera que implementa Taproot, que es esta de Moon Wallet, y ninguna más. Creo que otra más. No, creo que otra más. La de Tresor te deja usar Taproot, pero después nada más. Sí, sí. Mi consejo es, si van a tener... De hecho, Taproot es en sí una actualización a Segwit. Es Segwit versión 1. Esta, la del 2017 fue Segwit versión 0. O sea, fue realmente una actualización a Segwit. Mi consejo es si van a tener BTC y lo van a tener bajo su custodia y esperan poder utilizarlo algún día. Por las dudas, tenganlo en una dirección Legacy. En una de esas direcciones que empiezan por 1. Las direcciones tradicionales. No las que empiezan por 3. No las que empiezan por BS1. No las que empiezan por Taproot, creo que es. O por BT1, que creo que son las de Taproot. Directamente tenganlos en una dirección tradicional. Y no van a tener problemas el día de mañana cuando los quieran gastar. Porque ahí van a estar dejando constancia de que para gastar ese dinero tienen que poner la firma en la cadena de bloques. Es decir, sí, la tarifa va a ser un poco más cara. Pero si están usando BTC, no creo que les importe pagar más tarifas. En definitiva, es como un seguro anti-desactivación de Segwit. Es la mejor forma de mantener custodia de los fondos, sobre todo si se utiliza BTC. Por contraste, en el caso de BCH, todo eso ya está resuelto. O sea, todas las firmas van dentro de las transacciones. Bueno, volviendo al fork. Hubo una cosa que se llamó el compromiso Segwit2x. Que era como, yo te actualizo a Segwit. O sea, te dejo activar Segwit. Esto fue un compromiso que hizo la parte del lado de aumentar tamaño de los bloques. Pero vos me duplicás el tamaño de los bloques. Es decir, pasamos de un bloque de un tamaño máximo de 1 MB a un tamaño máximo de 2 MB. Con la idea de seguir aumentando. Esto hubiera sido aceptable y hubiera evitado el fork. Pero la realidad es que primero tenía que venir el 2x. Es decir, la multiplicación del tamaño del bloque. No llegó. Es decir, nunca introdujeron los cambios. Nunca se actualizó la red. Entonces, antes de que se activara Segwit, se hizo el fork. Justamente para tener a Bitcoin Cash sin Segwit y limpio. De cualquier otro tipo de alteración o problema que podría haber sido introducido por el uso de este software. Aparte que en ese momento no se sabía cuál iba a ser la opción real de Segwit. En el futuro no se sabía si iba a tener éxito. Con lo cual, digamos, era un riesgo bastante ridículo que se estaría corriendo. En comparación a los pocos beneficios que se obtendrían. Los cuales la mayoría eran simplemente, che, quiero meter más transacciones dentro del bloque. Bueno, perfecto, te subo el límite. Virtualmente lo estamos haciendo. Che, quiero usar la blockchain. Sí, sí, sí. Dejame usar la blockchain. No, flaco. No, no. Tenemos que usar... Para poder meter lightning y que después vos puedas hacer trampolines y torres de Watchtowers y... Sí, sí. Pero con Monk. Porque si te salís de Monk, una onda. Todas estas cosas, viste, que vos decís, realmente era necesario y yo considero que todo el mundo... O sea, vos estudiás esto y decís, che, esto es evidentemente malicia porque no se puede explicar de otra manera. O sea, fue algo intencional prácticamente. Y después, bueno, tenemos el caso particular de Litecoin, que ya vamos a hacer un episodio de por qué no Litecoin, potencialmente. Si vemos que a la gente le interesa ese tema porque a veces nos preguntan, viste, por qué no Litecoin. Principalmente porque tiene los mismos problemas de escalabilidad que BTC. Pero sacando eso, la realidad es que Litecoin funciona en la práctica, o funcionaba en la práctica como una testnet de BTC. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, siempre ellos dijeron que si Bitcoin era el oro digital, esta nueva narrativa que se antepone al uso como efectivo digital. Si Bitcoin era el oro digital, entonces Litecoin iba a ser la plata digital. Lo cual no tiene sentido porque en el mundo digital no se distinguen un tipo de bits de otro tipo de bits. No es como el oro y la plata que tienen composiciones atómicas diferentes. Es decir, que son elementos distintos, que tienen propiedades diferentes y usos específicos. Sí, sí, en la tabla periódica las puedes diferenciar. En la tabla periódica se pueden diferenciar. En el mundo binario, un bit de Bitcoin y un bit de Litecoin son exactamente iguales. Entonces, no tiene sentido esta distinción. Pero bueno, fue un poco como la campaña de marketing que le hicieron. Sí, se colgaron del marketing de otro, vamos a decirlo. Sí, exacto, exactamente. Le vas a dar con que sos el oro, bueno, yo soy la platita. Exacto. Y aparte también te desvió un poco la atención. O sea, digamos que BTC alimente a Litecoin como una especie de mascota. También funciona para desviar la atención de BSH, en muchos casos. Porque te dicen, no, si querés transacciones más rápidas, usa Litecoin. Si querés transacciones más baratas, usa Litecoin. Si querés, no sé, algo así. Si querés usar, usa Litecoin. Claro, si querés usar, usa Litecoin. Si querés usar, bueno, pido, acá no. Si querés usar el dinero. Bueno, en 2017 no se podía. Hoy en día sí, lo cual es bastante malo porque, por lo menos si no se pudiera usar, sabés que tenés transacciones. Hoy en día en BTC no tenés transacciones. Están en los niveles transaccionales del 2010. O sea, que te atrasaron literalmente 12 años la adopción de la red. Pero bueno, había que introducir Segwit, ¿viste? Y había que escalar usando trampolines y submarinos. Había que no escalar usando. Y Litecoin, de hecho... Sí, porque encima, otra de las cosas, perdón, en su momento era Segwit 2X. O sea, es Segwit más 2 megabytes máximo. Sí, sí. O sea, iban a duplicar el tamaño del bloque. Cuando metieron el Segwit dijeron, perengue, que te doy 2X. O sea, metieron Segwit y después no metieron el 2X y se rieron de todos. Sí, sí. Pero este era el compromiso al que habían llegado entre desarrolladores, mineros, figuras prominentes de la comunidad. Que después terminaron no cumpliendo. Es decir, la gente de Blockstream en ningún momento estuvo interesada en realmente permitir que Bitcoin escalara. Yo no quiero decir, o ponerme en el papel de decir, no, si Bitcoin hubiera escalado en ese momento, si Bitcoin hubiera aumentado la capacidad máxima del tamaño de los bloques, ahora tendríamos, no sé, 12 millones de transacciones, 80 millones de transacciones por día en la cadena de bloques. La verdad no lo sé, no lo puedo saber, es imposible. Pasó lo que pasó y tenemos lo que tenemos. Obviamente, digamos, ahora que tenemos a SH y lo podemos utilizar libremente y sin preocuparnos por las tarifas, buenísimo, usémoslo. Todo lo que se pueda. Ahora, será un poco también un trabajo de reconstruir desde lo que quedó. Pero no es que no nos dejaron nada, es decir, nos dejaron el efecto de red, nos dejaron una buena parte de la comunidad. La distribución. La distribución. O sea, tenemos gente comprometida con el proyecto que quiere utilizar la moneda y que entiende cuál es el uso que se le debe dar para que esto funcione y sea perdurable a largo plazo. Pero bueno, volviendo al caso de Litecoin. Esto no mucha gente lo sabe, pero Litecoin implementó antes que BTC Segwit. Y de hecho, Litecoin implementó antes que BTC Aligning Network. No implementó Taproot, creo, pero porque ya para ese momento no eran tan cercanas las comunidades. Pero se usó realmente como una testnet con valor monetario para ver cuál iba a ser el efecto a largo plazo de introducir estos cambios. Evidentemente los resultados se ve que les gustaron y los terminaron introduciendo. Pero hoy en día Litecoin introdujo también algo que se conoce como Mimble Wimble. Que eso está un poco más interesante. Que es otro software. Tiene también sus problemas. Sí, son bloques extendidos. Exactamente. Es una extensión de los bloques que permite transacciones más privadas. Utilizando la tecnología de Mimble Wimble. Pero bueno, lo mencionaremos más a fondo una vez que hagamos el podcast específicamente dedicado a Litecoin. Que quien te dice si al próximo, o quizás salga dentro de cinco podcasts, no lo sabemos por ahí. La semana que viene encontramos un tema más interesante para ver que Litecoin. Y la realidad es que tampoco es que es muy difícil encontrar un tema más interesante que Litecoin. Así que, sí, esa es mi opinión. No te divierte, Charlie, bro. No, no, Charlie, no, no. A él tampoco le divertía a Litecoin y por eso vendió todas las monedas. Este... Entonces... Se aburrió. Creo que ya mencionamos... No sé si ambos querés mencionar algo específicamente de Segwit. Por ahí no quedó tan largo el episodio. Pero eso potencialmente es algo bueno porque es un episodio que por ahí hay que escucharlo varias veces. O dejarlo registrado. Sí, hay una partecita que hablaste que hay que escucharlo varias veces. Bueno, bueno. Hice el mejor esfuerzo que puedo. Yo igual confío en que la gente que nos escucha es inteligente. Lo va a poder entender. Sí, porque además... Ahí va una flor para el... Además es difícil explicarlo solamente en audio. Es lo mismo que nos pasó con el episodio de UTXO. Es muy difícil explicar algo que... O sea, vos lo graficás en tu cabeza. Sí, sí, sí. Para poderlo explicar, ¿me entiendes? Pero no te puedo transmitir mi imaginación. No, lógicamente. Pero bueno, también está la capacidad de expresión de uno, ¿no? Que también tiene sus límites. No, por eso. Hay un montón de factores. Exactamente. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, me gustaría antes de terminar el podcast, no sé si se va a extender mucho más, pero como hacer una especie de recapitulación de los puntos generales de Segwit para que se termine de entender. Y básicamente son los siguientes. Segwit es una tecnología o una forma de crear transacciones que quita las firmas de las transacciones y las pone en una parte secundaria, una estructura aparte de la cadena de bloques. Es decir, las firmas dejan de estar dentro de las cadenas de bloques y dejan de ser validadas por los mineros. En realidad sí son validadas, pero genera que no estén incentivados directamente a validarlas porque ya por las reglas de consenso estándares ellos no tienen que validarlas específicamente para poder garantizar que esas transacciones no encuentren, no tengan ningún tipo de fallo. La introducción de Segwit tiene varias ventajas, entre comillas, las cuales son el aumento del tamaño de la capacidad de transacciones, ya que se pueden introducir más transacciones porque cada transacción pesa menos, y la solución a la maleabilidad, la cual era necesaria para poder introducir Lightning Network y varias otras soluciones de escalabilidad de segunda capa, que son el modelo propuesto por la gente de Blockstream. En Segwit se activó después de la actualización de 2017 de Bitcoin Cash y a partir de ahí se mantienen las dos redes separadas, una con Segwit Lightning Network, un bloque de tamaño máximo de 1 megabyte y una capacidad minúscula para hacer transacciones, versus la visión original que era la de aumentar el tamaño de los bloques, mantener mayor capacidad transaccional, incentivar directamente a los mineros para que valíen esa transacción, y por otro lado, la adopción de Segwit no ha demostrado ser lo que se ha necesitado para que a largo plazo BTC pueda mantenerse como una moneda rentable, y hoy en día los niveles de transacción en BTC están alrededor de los puntos de 2010. Y antes de terminar, estaba leyendo, antes de arrancar el podcast, un poco de Mastering Bitcoin, la versión de 2017, o sea, la segunda edición, que es un libro que escribió Andrés Antonopoulos, que durante mucho tiempo fue uno de los principales técnicos promotores de BTC, hizo un montón de... desde que Bitcoin Cash, digamos, también era BTC, o sea, desde antes del fork, hizo un montón de entrevistas, un montón de conferencias, el tipo sabe mucho, realmente, y escribió un libro que para mí es excelente, y lo recomiendo a cualquiera que quiera entender cómo funciona Bitcoin, y cuáles son las formas en las cuales las computadoras en sí se ponen de acuerdo para poder acordar un historial de transacciones, que es nada más ni nada menos lo que hace una cadena de bloques. Y dentro de las... bueno, de las partes que él escribe, tiene un apéndice en la segunda edición que básicamente habla específicamente de Segwit. Y estoy buscando acá, en este punto, porque habla de una parte de los incentivos. A ver. Lo tenía marcado y se me fue, perdón, eh. Ahí está. Mira, acá habla de los incentivos económicos para Segwit. Y él dice que, básicamente, dentro de una transacción, añade distintos tipos de costos o de gastos a los nodos de la red, específicamente a los mineros, pero también él habla de los nodos no mineros o de los nodos cobistas. Principalmente son espacio en disco, y esto lo subrayo, esto lo dice Andreas Antonopoulos hoy en día, tiene un canal en el cual defiende principalmente a BTC, y fue una de las personas que rechazó el fork de 2017 promoviendo el aumento del tamaño de los bloques del lado de BSH. Él lo que dice es esto, y esto es algo que nosotros siempre decimos del lado de BSH, todas las transacciones se almacenan en la cadena de bloques, añadiendo al tamaño total de la cadena de bloques. La cadena de bloques generalmente se almacena en disco, pero este almacenamiento puede ser optimizado podando transacciones viejas. O sea, él mismo reconoce que la poda es una forma válida de almacenar más transacciones o de aumentar el tamaño disponible o el espacio en disco disponible para las transacciones. Bueno, también utiliza poder de cómputo, o sea, cada transacción tiene que ser validada, lo cual requiere obviamente poder de cómputo, requiere ancho de banda y requiere memoria. Dice, como se puede notar de la lista, no cada parte de la transacción tiene un impacto igual en el costo de correr un nodo o en la habilidad de Bitcoin para escalar, para soportar más transacciones. Esto parece que lo dijera un Bitcoin Cashier prácticamente. La parte más cara de una transacción son los outputs nuevos creados, es decir, las nuevas monedas que se generan, no en sí, digamos, las nuevas unidades monetarias, sino los nuevos puntos de los cuales uno puede gastar las transacciones. Obviamente también recomendamos para esto escuchar el podcast sobre el modelo de UTXO, donde entramos en detalles sobre qué es un UTXO o qué es lo que se conoce como una moneda dentro de Bitcoin. Entonces, él dice que la parte más costosa de una nueva transacción es los nuevos UTXO generados. Dice, por comparación, las firmas, es decir, las testigos o la información testimonial, lo que mencionábamos, básicamente que Segwit quita para poner en otra parte, añaden el menor peso a la red y el costo de operar un nodo, porque la información testimonial solo se valía una vez y después nunca más se utiliza. Por lo tanto, inmediatamente después de recibir una nueva transacción y validar esa información testimonial, esa firma, los nodos pueden desechar esa información. Es decir, básicamente Segwit supuestamente optimiza el espacio de almacenamiento de Bitcoin quitando de la cadena de bloques una información que ya los mineros estaban incentivados a desechar automáticamente después de que validaban que la transacción fuera correcta. Es decir, gente, acá estamos hablando de que alguien que promueve abiertamente Bitcoin BTC está admitiendo hasta cierto punto que la optimización de Segwit no fue necesariamente una gran mejora por cuanto a la escalabilidad o los costos de operación de un nodo, sino que realmente estamos ante otro tipo de esquema en el cual el incentivo directo de la activación de Segwit fue no el bienestar de la red, sino los intereses económicos de la gente que necesitaba que Bitcoin no escalara. Tremendo. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Ya saben, nos pueden escuchar por Podcast, primero siempre, luego YouTube, después pueden escucharnos en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Odyssey. Y bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. Muchas gracias, Le, por todo el contenido técnico de este episodio particularmente. Un placer. Es lucido. Así que nos vemos el viernes que viene. Vamos a distribuir este contenido a todas las personas que lo requieran. Y bueno, esperemos que también haya servido como para entender un poco más una de las tantas facetas que tuvo la batalla de 2017 por mantener a Bitcoin escalable, libre y accesible por todo el mundo. Así que bueno, chicos, nos vemos el viernes que viene. Salud. Hasta luego, gente.